Ganó la oficina de Federico Gutiérrez en Medellín Ganó Andrés Escobar en Cali Ganaron la corrupción y las armas Ganaron los medios tradicionales de comunicación y viquidad Y la ganó la muerte Celebrar que un comprador de votos, un corrupto o un político con nexos con bandas criminales gane las elecciones Es como celebrar que un narcotraficante corone el transporte de un cargamento Pero a los medios tradicionales no les da pena celebrar eso Sin embargo las cosas no son así como nos las están pintando Colombia ponele atención a los siguientes datos y vamos a compartirlos para saber el trabajo que se nos viene por defender nuestro país Aquí hay cero desesperanza El panorama electoral actual de las regiones no es muy diferente al panorama electoral de hace cuatro años Y antes ahora hay más puestos de alternatividad política ganados Hoy más que nunca vamos a ponernos vehementemente a la ultraderecha Y a todo el mal que trae consigo Pero también vamos a respaldar y apoyar las políticas alternativas de transformación de este país Es verdad que el gobernador electo del departamento de Antioquia Andrés Julián Rendón En unos días va a ser imputado por supuestos delitos de corrupción Que dicen que cometió cuando fue alcalde del municipio de Río Negro por detrimento de al menos 1.270 millones de pesos Esos son los que van a recuperar a Colombia Es verdad que el nuevo alcalde de Bogotá como director del partido Cambio Radical en algún momento Le dio el aval como lo denunció Ariel Ávila hace poco a asesinos como Kiko Gómez Él es la representación de la porquería de Germán Margalleras Y de la corrupción misma de un partido como ese que deshonra la historia de su padre Es verdad que los clanes y las hegemonías desangradoras más asquerosas Siguen teniendo el poder que pensamos que les habíamos quitado Imponiendo candidatos de mierda como Erasmo Zuleta en Córdoba O como Dilian Francisca Toro en El Valle O como Alejandro Char en Barranquilla Es triste que hemos publicado denuncias de personas que dicen que muchos de ellos han comprado votos en los territorios Es verdad que Jaime Luis Díaz, candidato al consejo del municipio de Chalanzucre Fue asesinado antes de las elecciones Era del partido de comunes, él se había reincorporado a la sociedad civil, había dejado las armas Esto es otro duro golpe a la paz del país Aún así, espere un momentico La muerte y la plata no lo ganaron todo Las cosas no son tan malas como quisieran y no las están pintando los medios tradicionales de comunicación Diciendo que esto es una gran derrota para la alternatividad política No, las realidades electorales del país no cambiaron casi con relación a las de hace cuatro años Y las que sí cambiaron antes le dieron más fuerza de incidencia a la alternatividad política en Colombia Y con esas fuerzas alternativas lo que tenemos que hacer es lograr que la ultraderecha no asuma el conflicto político Como siempre lo ha hecho Asesinando al que piensa diferente Por favor pongamos especial atención a la siguiente lista de cinco personas que voy a dar Tenemos diversos liderazgos alternativos que también se han tomado las elecciones Y nosotros como pueblo colombiano de la mano de los medios alternativos Tenemos que aprovechar estos espacios de control político Peduría y administración para que la ultraderecha no se lleve a ultransatón Como lo han hecho prácticamente en la totalidad de la historia colombiana Aquí voy a mencionar cinco puestos alternativos que se adquirieron en los territorios Por favor dejen en los comentarios de esta publicación los otros liderazgos de su departamento Que también quedaron y que debemos tener presentes en el panorama nacional Número 1 aquí noticias Concejal electo de Medellín Pese a las amenazas de muerte que recibe en campaña José Luis Marín cumplirá una labor muy importante por ser la semilla de esperanza que pelecha Para hacer verdadero control y no dejar que acaben con todo en Medellín En vista de que el alcalde electo es Federico Gutiérrez El mismo que tanto hemos denunciado tuvo una administración juzgada por tener nexos directos con la oficina de Envigado El papel de aquí noticias en los próximos cuatro años será vital Número 2 Ferney Lozano diputado del Valle del Cauca Combatiendo contra toda la compra de votos que habita en el valle Según denunciaron algunas personas en los micrófonos de cofradía para el cambio Ferney llegó para hacer control político a una de las mujeres más poderosas y peligrosas de este país Dilian Francisca Toro En su ejercicio el valle se abriga para que no hagan con el territorio lo que les venga en gana Porque eso es lo que han intentado hacer siempre esos clanes que incluso tienen su origen político En el narcotráfico y la corrupción Número 3 Armel Caracas Viveros Alcalde de Cumaribo El mero símbolo de paz que representa para un país como Colombia Que un firmante de los acuerdos entre el Estado y la exguerrilla de las Farc sea alcalde Es una victoria para la democracia y es un impulso para los intentos de generar espacios de paz total con el gobierno nacional Número 4 Luis Alfonso Escobar Jaramillo Gobernador de Nariño Por primera vez en la historia una persona afro de Tumaco llega a la gobernación de Nariño Habiendo sido profesor universitario por más de dos décadas Esperamos que pueda ejercer una política alternativa en el suroccidente del país Número 5 Oscar Enrique Sánchez Gobernador del Amazonas Este departamento tiene una prominente función en la transición política que está viviendo Colombia hoy Con un ejercicio nacional mucho más ambientalista y consciente de la protección de nuestros contextos de biodiversidad Esperemos que este gobernador electo del Pacto Histórico pueda ejercer en esa misma vida No se deje comer cuento Son muy relativos los resultados del panorama electoral actual Y en algunos territorios en realidad puede ser hasta mejor que los de hace cuatro años Obviamente en territorios como Antioquia hay una avanzada del uribismo y la ultraderecha Y de políticos electos que tienen cuentas pendientes con la justicia Aquí es donde el país tiene que agarrarse duro y apalancarse de los liderazgos alternativos y de los medios alternativos Para seguir construyendo y aportando al cambio y la transformación de Colombia ¿Qué opina de los titulares de los medios tradicionales de comunicación que dicen que Petro perdió en estas elecciones? Aún sabiendo que los resultados pueden ser hasta mejores que los que se presentaron en las elecciones regionales de hace cuatro años ¿Cómo cree que Colombia debe empezar a trabajar para evitar que la ultraderecha copte todas las instituciones? Recuerden dejar su comentario para conocer su opinión Muchas gracias por apoyar a la comunicación alternativa y a Cofradía para el cambio Cofradía para el cambio es un medio alternativo de comunicación Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa Dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país Anímese y haga su videíto De su propia opinión en redes sociales Exprese su punto de vista con libertad y respeto La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona La tiene justo ahí, al frente de sus ojos La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en los medios de comunicación han encarnado en Colombia